Contraataque de los alemanes, Cerve, balón para Florian Kerman, va a tropezarse el KSK, se cae y gol de Kerman. Madre mía, qué suerte, qué suerte, y qué habilidad. También la de Kerman. Yo creo que ha sido un golazo, eh. Sí, sí, se cae, se cae, se cae, pero al final ha soltado la rosca. Si la luzca, es idéntica la acción. Fíjate el gol este, cuando ha visto, eso es tener calidad, porque cuando ha visto que ya se caía antes de caerse, ha soltado la rosca. Dice, igual que él. Bien, ahí vemos distintos momentos del partido, el golazo de Kerman. Fíjense, vamos a... bueno, no, quería que nos daban las estadísticas y nos dan las alineaciones del partido siguiente. Y ahora no nos interesa para nada. Y ahora no nos interesa para nada. Si queríamos las estadísticas, también estaba Godén esperándoles para hablar de ello. Pero bueno, yo les digo, 2, 4, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paradas de David Barrufet en la segunda parte. En la primera 10 ha parado 21 balones. Es tremendo lo de David Barrufet, eh. Y una cosa que, fíjate, el golazo de Kerman, qué golazo, qué golazo, qué rosca le ha metido a David. Pero una de las cosas que hemos hecho bien en mediada esta segunda parte ha sido el marcaje a... Y ya... ... ... ... Y ya...